¿Qué es Abraxas? Saludos cordiales, ciudadanos del mundo y seguidores del camino. Ante todo, un breve resumen de mi cosmovisión personal. Un mantra de síntesis, OM, nosotros somos ondas en el océano de la presencia del Dios Altísimo. Otro mantra de síntesis, OM, yo soy la conciencia cósmica que vive en mí. Un mantra de desarrollo, OM, veneración al Dios Altísimo, al Verbo Divino y a la energía universal. Consejos morales, 1. Ama al Señor Dios con todo el corazón, 2. Ama a tu prójimo como a ti mismo, 3. Haz lo que puedas y trata de no angustiarte por lo que no puedas hacer, 4. Disfruta de la vida, haz lo que quieras y a nadie dañes. Bien, ¿qué es Abraxas? Abraxas, para mí, es el ser supremo y la realidad sustancial. Él está más allá de los dioses del bien y de los dioses del mal. Está más allá de los ángeles y de los demonios. Es el ser supremo en estado puro, el todo y la nada, el bien y el mal, y aquello que está por dentro y por fuera del bien y del mal, del todo y de la nada, de lo alto y de lo bajo. En Abraxas está lo que para la mente lógica es una contradicción inadmisible. Pero bueno, él está por dentro y por encima de todas las cosas. Es el ser supremo y la realidad sustancial y de él viene todo lo bueno y todo lo malo. Aunque para él, todo lo que él hace es bueno. Dios es luz, en él no hay tinieblas. Ese es su punto de vista. En distintas culturas, al ser supremo, se le han dado distintos nombres. Yahvé, Adonai, Dios, Alá, Brahman. Él está ahí. Justamente, no todos pueden entender a Abraxas. Pero así es él. Los antiguos gnósticos pensaban que, bueno, Abraxas proviene de la palabra Abraxas, que es como lo escribían originalmente, intercambiando la X por la S, ¿verdad? El número de su nombre es 365 y representa al Sol pasando por las 12 constelaciones del Zodíaco a lo largo del año de 365 días. El número de su nombre en griego es 365, aunque su nombre es una combinación de distintas palabras hebreas. Abraxas viene de Abraxas viene de Abracadabra. Ahora, Abracadabra viene un poco del hebreo y un poco del arameo y significa algo así como yo creo conforme hablo. Es decir, Abracadabra es una forma del ser supremo de referirse a sí mismo. Aquel que crea con la palabra, en realidad la palabra es la expresión del pensamiento, es el padre madremente de la filosofía hermética del antiguo Egipto y Grecia. Entonces, Abraxas también significa a partícula negativa, vara, crear. Ab, que significa padre, entonces significa padre no creado. Es el ser increado y eterno que da origen a la existencia. Los antiguos gnósticos lo representaban como un hombre con cabeza de gallo, un látigo y un escudo, y dos piernas con formas de serpiente que terminaban en dos cabezas de serpiente, representando estas dos serpientes al bien y al mal. La cabeza de gallo, la mano con látigo, la mano con escudo y las dos serpientes representaban a cinco potestades que eran uno con él. Si no me mal recuerdo de memoria, era Sofía, la sabiduría, Dinamis, la fuerza, también estaba la prudencia, eran cualidades de ese tipo. Nous, el intelecto, Logos, la palabra, bueno, ahí estaban atributos divinos en realidad, que también eran los nombres de cinco emanaciones de Abraxas. Abraxas, a su vez, a través de Dinamis, la fuerza, y de Sofía, la sabiduría, creó a los ángeles, y estos crearon 365 cielos. Sofía, en un momento, se aleja de la divinidad y crea, con la luz del absoluto, al demiurgo Yaldabaoth, un espíritu rebelde que crea el mundo material con las lágrimas de Sofía cuando él se había separado de su padre. Sofía es redimida, pero el demiurgo, espíritu rebelde, no es perdonado, y se queda en el cielo número 365, que es el más alejado de la divinidad. Sofía, finalmente, se integra al pléroma, a la plenitud de la divinidad, y logra conocer a Dios de forma más elevada. Bueno, esto era lo que pensaban los gnósticos basilidianos sobre el padre innominado, Abraxas. Lucifer, o Cristo Lucifer, es una emanación del Logos, un heraldo de Abraxas. Entonces, una chispa de luz de Lucifer descendió a la tierra en la forma de Cristo Jesús para redimir al género humano por medio de la agnosis del yo soy, de la comprensión de la divinidad interna. Ese conocimiento lo transmitió en forma velada. Aún así, bueno, las potestades o reyes de este mundo crucificaron a Jesús. Ni los romanos ni los judíos, sino que más bien estas potestades infernales que pueblan el aire. Porque, claro, Jesús traía esa agnosis del absoluto. Satanás y Yaldabaot están relacionados. Lucifer no es Satanás. Lucifer es una entidad mucho más elevada, un heraldo del absoluto, que justamente ha sido demonizado por Satanás para impedir que el hombre se conozca a sí mismo, conozca a Dios y sea más feliz en este mundo. Y además, tienda a liberarse de la rueda de reencarnaciones y ascienda al pleroma, a la plenitud de la divinidad. O a los cielos superiores, a otros mundos mejores que este. O a mejorar este mismo mundo, ¿no? Satán o Samael y Yaldabaot trata de evitarlo. Lucifer y Satán son entidades con funciones antagónicas. Bueno, todo esto pertenece a esta agnosis de la chispa divina interior que nos une con el uno, que nos une con Abraxas como ser supremo y realidad sustancial. Abraxas es una forma de referirse al Dios Altísimo, al vacío primordial, a Parabrahman, al aspecto más elevado del absoluto. Es un código secreto para invocar justamente al Padre no creado, a la raíz de la creación. Abraxas no tiene forma. El sello de Abraxas es solamente un símbolo, un sigilo que se utiliza para conectar con él. Abraxas no es un demonio. Abraxas es el ser supremo y la realidad sustancial. En la santa tríada de la magia draconiana del vacío del dragón y del fuego, Abraxas habita en el vacío. La nada está llena de algo. En la nada está Abraxas. En el vacío está Abraxas. Hay luz en la oscuridad. Hay oscuridad en la luz. Es como el símbolo del Xinjiang. ¿Por qué la gente rechaza a Abraxas? Porque la gente está polarizada. Dice, Dios es bueno, el diablo es malo. Pero no entienden que por encima de sus conceptos de Dios y del diablo, que están peleando en las arenas de la realidad material, hay un ser trascendente a ambos, Abraxas, que es el Dios verdadero. Que está más allá del Logos creador de nuestro universo, del Demiurgo, y que está más allá de Satán. Incluso Abraxas está más allá de Lucifer. Más allá del árbol de la vida y del árbol de la muerte. Ahí está Abraxas. Iluminando a todo aquel que desea acercarse a él. Para alcanzar esta agnosis de Abraxas, del ser supremo y de la realidad sustancial, que es el todo y la nada. Donde una aparente contradicción encuentra conciliación. Un ser más allá de la dualidad, que también es la raíz de la dualidad. Algo que es totalmente incomprensible para la mayoría de las personas, que están polarizadas. Pero que es comprensible para aquellos que entran a una fase superior de conocimiento espiritual. Que no por entrar en una fase superior de conocimiento espiritual tienen todo resuelto. Pero bueno, con una mayor comprensión se puede llegar a Abraxas. Se puede llegar a avanzar en este sendero. Si el vacío es el dios altísimo y el dragón es el verbo divino, entonces el fuego primordial es la energía primordial. Y Abraxas es la base de todo. Pero este conocimiento no es para todo el mundo. Si fuese un conocimiento para todo el mundo, como la metafísica o las religiones, no sería la verdad. Es la verdad porque es un conocimiento que trasciende a la mente, que rompe con la dualidad de bien y mal. No es que es lo mismo ser bueno que ser malo. Por supuesto que no. Es mejor ser bueno que ser malo. Pero Abraxas nos enseña que es mejor ser bueno que ser malo a través de la dualidad de bien y mal. Él creó al bien y al mal. Por supuesto, nosotros creamos nuestra realidad con nuestros pensamientos, palabras y acciones. Influenciamos nuestra realidad enormemente y somos co-creadores con el Padre. Pero la raíz desconocida es para Abraxas. Es Abraxas. Que no es una contradicción, aunque lo aparente ser para la mente simple. Abraxas es la clave de todo en el ocultismo. Y quien logre conectar con Abraxas, con o sin su sigilo, a través de la elevación de su propia conciencia, realmente puede conectar consigo mismo. Bueno, vamos cortando aquí. Muchas gracias a todos por escucharme y un saludo cordial para todos. Paz a todos los seres.